La Granja Experimental de Bioter La Granja Experimental de Bioter La Granja Experimental de Bioter Bioter tiene una alianza estratégica con The Shipper Group que es líder mundial en bioseguridad. Estamos trabajando con ellos en el desarrollo de las tecnologías de limpieza y desinfección de instalaciones pecuarias. Esta se impuso en el mercado y estamos trabajando muy bien con el detergente Top Fum y hoy estamos probando acá la nueva tecnología de aplicación de detergente que se llama Hyval. Esta tecnología resalta las características salientes del producto que ya veíamos en la aplicación anterior que es una espuma más consistente con mejor adherencia a las superficies y un mayor rendimiento y una menor cantidad de producto por superficie aplicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!